Padre Nuestro Mañana temprano me dijo hasta luego que un beso me dio Pasaron los días, los meses pasaron, pasaron los años y nunca volvió Padre Nuestro, qué agonía sentí ayer Cuando tuve la noticia que tenía otra mujer Padre Nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón? Pero yo, le perdono su falta, ni un solo reprocho si vuelve le haré Lo mismo le quiero con todas mis ansias Yo soy toda suya, yo soy toda de él Padre Nuestro, que estás en los cielos Que todo lo sabes, que todo lo ves ¿Por qué me abandones en este arbolito? ¿Por qué no me acuerdo de hacerlo con fe? Padre Nuestro, si un pecado es el amor ¿Para qué me has encendido? ¿Para qué me has encendido de este modo el corazón? ¿Por qué me ha encendido de este modo el corazón? Gracias.